Buenos días. El problema de la sana distancia al parecer en el transporte público no aplica, por lo menos en Monterrey y su periferia. El secretario de gobierno Manuel González renuncia para irse a una candidatura del PAN, para buscar una candidatura por parte del PAN. Y lo que era la Agencia Estatal de Transporte a cargo de Noé Chávez cambió de nombre. Pero hay por ahí una ley, una cláusula. El empresario transportista está en stand-by y lo del aumento del transporte público aquí en Nuevo León desde hace tiempo. Y ellos tienen en sus patios, tienen demasiadas unidades del parque vehicular que los compone por... porque esa ley dice que ya de tal modelo hacia acá, de tal modelo hacia atrás ya no pueden circular. Y tienen miles de unidades paradas, ¿verdad?, entre todas las empresas. Y los camiones pasan llenos, no hay sana distancia. Entonces, así no se puede bajar la... el índice de contagios. Porque no hay sana distancia. La gente no usa guantes de látex, agarras el tubo como lo agarran todos. No hay gel ahí en el camión. No traen gel para proveerte. Entonces, hay más riesgo de... de un contagio, ¿verdad?, en el transporte público. Tanto en microbuses como en taxis, como en... camiones urbanos. Y se tiene que modificar esa ley, pienso yo, ¿no? Que se tiene que modificar esa ley para que puedan salir a trabajar los camiones. Porque no salen, no salen porque supuestamente la ley lo impide por el modelo. Que ya está en desuso porque tienen cierto periodo de vida los camiones. Tienen cierto periodo de vida. Y la ley dice que los camiones ya cumplieron su ciclo. Y pasan los camiones llenos. Entonces, para poder aplicar lo de la sana distancia, se necesitaría reactivar esas unidades. Y para reactivar esas unidades, se necesita hacer una modificación por ahí a la... a la ley, ¿verdad? Porque, de lo contrario, van a seguir llenos los camiones y no hay sana distancia y... pues el riesgo es latente. Estaba escuchando yo que... los hospitales aquí en Nuevo León están al 80%. y este... pues el bronco ya vemos que... a él le interesa terminar su casa, su Palacio Rosa, por allá en... el municipio de Galeana y... y este... trae otros problemas, pero... no le pone atención a lo... a lo primordial, porque si él quisiera... mande una iniciativa al Congreso para que se modifique eso y... y salgan a trabajar los camiones para que... no vayan... atestados... que de que en realidad se guarde la sana distancia... porque de nada sirve... que cierres comercios... sábados y domingos... y... restaurantes y bares... si el foco... social... el foco infeccioso... perdón, el foco infeccioso... está en el... en el transporte. Entonces yo creo que sí hay que ponerle... por lo menos aquí en Nuevo León... si hay que ponerle atención... porque... pues es algo... trascendente y relevante... vamos a ver qué... qué pasa... ojalá y se den las condiciones... porque... pues no puede seguir así el asunto, ¿verdad? Le piden a la gente que no salga... que... para bajar el... para... aplanar la curva le llaman ellos... para bajar el... el pico de... de... del índice... pero... bueno... nosotros cumplimos... por así decirlo... pero... el problema está latente ahí... en el transporte público... muchas gracias por su tiempo... ya es viernes... éxito, paz y luz... para todos ustedes... y feliz fin de semana... nos vemos por la noche... buenos días... nos vemos... las doing...